El alcalde de Castillo, ayer nosotros presentábamos en primicia aquí en este espacio el caso del alcalde de Castillo que fue y sacó de una manera burda, despiadada, a los envejecientes que estaban en una villa deportiva que hay en Castillo. Entrevistamos ayer, ayer mismo entrevistamos, porque nos gusta ver la otra cara de la moneda, entrevistamos al alcalde Alberto Brito Quirós, conocido como Juan Maluca. Y después que vimos este video de las respuestas de Maluca, ahora es que creemos que el alcalde debió estar preso. Hoy, el alcalde anoche debió amanecer preso. Juan Maluca, el alcalde de Castillo, debió amanecer preso hoy, por eso que hizo. Ahora él anda buscando fórmulas que se debieron de hacer, pero es que la gente se abroga poderes que no tiene, atribuciones que no tiene, que no las tiene. ¿Quién dijo que un alcalde tiene la potestad de ir a sacar a esos viejitos sin buscarle una mejor fórmula que hoy él está buscando, esa fórmula, para sacar a estos viejitos de ahí, porque tal vez un día hay un torneo y necesitan la Villa Olímpica para eso. Dios mío, tratando de justificar esto, este hombre, que el sábado fue y llevó a esa gente al antiguo asilo, de donde lo habían sacado porque no había condiciones. Pero si hay alguien que tiene dos dedos de frente en Castillo, tiene que pensar, y las autoridades de aquí de San Francisco, porque las autoridades de aquí de San Francisco son las que tienen la jurisdicción en Castillo. Por ejemplo, esa Villa Olímpica, el que tiene que ver con eso, y yo sé que están los dos conectados con este programa, son el director provincial de deporte, mi hermano Mao, y el director regional de deporte, mi hermano Hochi. Esos son los que tienen que ver con Villa Olímpica, no Juan Maluca. Si alguien tiene que determinar qué es lo que hay que hacer con eso, es o el director de deporte, provincial o regional, y en tal caso, en su defecto, el INVI, que lo construyó esto. ¿Qué es lo que se hace con las Villas Olímpicas? Que se disponen para la gente, eso no se deja ahí, para que si un equipo sobo va, que se cambie ahí. ¿Quién dijo ese disparate? ¿De dónde se saca este alcalde esto, ese disparate? Buenos días, Juan Alvarado. Buenos días, José Manuel Frías. Buenos días, San Francisco de Macorís. Buenos días, Insánchez Hermanas Mirabal. José Manuel, las penas no son de las bestias, son de los hombres. Cuando el hombre entristece demasiado, se vuelve bestia, bestia. Eso es una palabra del Cervantes. Y no siempre se calla para guardar silencio, se calla para conservar la paz. A veces, estar en paz es mejor que tener razón. Sinceramente, da pena y vergüenza los actos que estamos cometiendo nosotros, los seres humanos. Por eso es que siempre digo, siempre recargo, que cada vez que conozco más a las personas, más quiero a mi perro. La madurez es el arte de vivir en paz, con lo que no se puede cambiar. Y la felicidad no llega cuando el pensamiento, cuando deseamos los pensamientos, sino cuando disfrutamos lo que tenemos. Como nada, José Manuel, sintonía contigo desde el Insánchez Hermanas Mirabal. Y muchas veces uno mira accidente de personas que fallecen, pero cuando tú das noticias así tan triste, con envejeciente, nos vuelve el alma atriza. Y nada, hermano, bendiciones de lo alto. Y desde el Insánchez Hermanas Mirabal, un abrazo fuerte, 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 pero tierno, tierno, tierno. Dos veces te quiero, hombre de Dios. Bendiciones de lo alto. Igual. Vamos a ver, señor director, lo que dijo Juan Maluca. Vamos a darle paso primero a Ramón. Buenos días. Buenos días, José Manuel. Buenos días, San Francisco de Macorís. José Manuel, y era que el PRM no hallaba a quién poner como alcalde, porque una basura así yo no la pongo como alcalde. Era que el PRM no encontraba a quién poner. El PRM tenía que buscar un haitiano y lo ponía ahí. Y era que no encontraba porque se poidió. ¿Y qué es lo que le han hecho a este gobierno? ¿Qué funcionarios son estos? ¿Qué estos cargos le están cayendo tan grandes? Se lo encuentran demasiado grande para hacer y deshacer. Dios mío, ¿qué es lo que está pasando? Bueno. La persona hoy en día, si fuera aquí, ya aquí se estuviera tirado a la calle, todo el mundo, allá en Castillo, para inventar lo que sea, que se tiren a la calle, para que saquen esa basura, para que esa basura lo saquen de ahí, de inmediatamente, como ellos lo dijeron, que se tiren a la calle, hasta que esa basura no se vaya, que se mantengan ahí. Dios mío, ¿qué es lo que el PRM tiene, Virgen de la Alta? Gracias, no encuentro. Gracias, José Manuel. Pase buen día. Vamos a escuchar a Juan Maluca, su justificación. En este momento, nos encontramos con el señor Alberto Quirós, cariñosamente conocido como Juan Maluca, quien es el alcalde del municipio de Castillo, y quien la tarde del sábado, protagonizó una escena relacionada con el hogar de ancianos de esta localidad. Nosotros nos gustaría conocer de su voz, cuál es la realidad del caso según él. Buenas tardes, alcalde. Bienvenido. Muy buenas tardes. Mira, nosotros, desde que llegamos aquí a la alcaldía, hemos puesto un gran interés en lo que se denominaría la construcción del asilo de ancianos. Nosotros, inmediatamente, se juramentó el presidente de la república, le pedimos una obra especial para nuestro municipio. ¿Y qué fue lo que nosotros le pedimos? Le pedimos la construcción del asilo de ancianos. El asilo de ancianos, dice el presidente que si teníamos el terreno. Le pedimos que sí, porque hay un terreno que se fue donado para la construcción del asilo de ancianos. Pero en tiempo atrás, se paró ahí, vino la esposa del presidente, le entregamos el presupuesto, le entregamos la gráfica y vinieron de CONAPE, Consejo Nacional para los Envejecientes, vinieron ingenieros, arquitectos, visitamos el lugar del terreno para la construcción. Pero, ¿qué pasa? El terreno está a nombre del esposo de la vicealcaldesa, Pedro Castillo. El terreno ahora ellos no lo quieren dar. El terreno ellos no lo quieren dar para la construcción del asilo. Entonces, el asilo de ancianos, en tiempo climático, nosotros nos le acercamos a los deportistas para que nos apretaran la villa deportiva. Como estaban en tiempo de pandemia, no había juego, no había nada, y ellos no lo apretaron por tres meses. El lugar donde ellos se encuentran, es verdad, no está bien, no está bien, pero tenemos seis meses diciéndole a esa persona que manejan ese asilo, que hay un millón de pesos de materiales que también ha donado el pueblo, vamos a coger materiales de eso y yo voy a pagar la mano de obra y vamos a rehabilitar donde ellos se encuentran, que es el verdadero, así los ancianos, porque de que yo tengo uso de razón, ahí es que está funcionando. Pero se han negado, cogieron la villa, se construyó dentro de la villa, se construyó dentro de la villa, entonces ellos vinieron el viernes mediante una sesión, el consejo de regidores se aprobó que se les iba a entregar la villa a los deportistas y los ancianos se iban a llevar al lugar donde ellos siempre han estado. Nos la apretaron por tres meses y nos sentimos agradecidos de los deportistas que por lo menos no aguantaron, no aguantaron un año y dos meses. Entonces el sábado con la vigilancia de dos médicos, el doctor Manolo, otro muchacho que es doctor, nos acercamos y fueron y se evaluaron los ancianos y se llevaron al hogar de ancianos. No es como quieren decir en las redes que he visto que el alcalde de Castillo desalojó el asilo de ancianos. No, se llevaron de la villa deportiva al asilo de ancianos donde ellos estaban. Miren, ¿qué es lo que pasa con esto? Él tiene la vicealcaldesa que él no la quiere y ella es la presidenta del patronato. Entonces, a él se la impusieron, ese es un acuerdo del PRM del PRM con el PHD y él actuó de esta forma por esto. Ahora él dice, ahora él dice que eso, viejito, lo que hay que hacer con ello es llevarlo al de aquí, al auspicio de aquí y al de Villarriba. pero ¿por qué sin juicio tú no pensaste eso antes de tú sacarlo de ahí? O sea, vamos a buscarle mientras se construye una, vamos a buscarle el lugar. Por ejemplo, me dicen que Radamé Batista, uno de los que presentamos ayer, que incluso estaba llorando el señor, ese es Radamé Batista, que era chofer de los bomberos aquí. Atención general Luis S. Murdoch, hay que hacer diligencia para traerlo aquí a él, a Radamé Batista. Pero esto es lo que este hombre debió de pensar antes de hacer esta locura que hizo, que tiene que tener una consecuencia. Eso no se puede quedar así. Esto tiene que tener una consecuencia. O sea, no se puede actuar de esa forma. Ningún alcalde tiene la potestad para hacer esto y tiene que haber una consecuencia. Eso no se puede quedar así.